Música 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 ¿Dónde no hay un ruido? Música Música Se vienen los carnavales mi gente Música 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 Ay, está creyendo que la nena de la casa no va a ir a la esquina, ¿cómo no? En el izquierdo que lo viene lo perdemos ya de amanecida Tu tersa, tu mero, tu grande perraba Tu tersa, tu mero, tu tersa, tu mero, tu tersa, tu mero, tu me dé cuenta Coger la calle, tu tersa, tu tersa, tu tersa Hay que grabarte, tu tersa, tu tersa, tu tersa, tu tersa ¿Sabes cómo pasa? Deja verte, mira, sale de uniforme Baja la oficina y debajo un bikini por si haga piscina El mando sabe y se imagina Que tú no sales de tu casa Piensa que tú con tus amigas No vuelas ni un fin de semana Ay, pobre, esa gente Si te gusta el chamonero Que te encanta y te lo hago Siempre está linda, maldita No come de cuentos Pero te coge la calle Dale, te pones De ruana, tu al baño ¡Qué campeonón ese! ¡Gracias, Dios mío! ¡Qué canción! ¡Que aquí soy yo! ¡Hay que apostar a lo de uno! ¡Hay que apostar a lo de uno! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.